como si el clima de inseguridad y violencia no fuera suficiente como si eso no fuera suficiente bueno pues hay este algunos dirigentes sindicales que mandan a sus huestes a generar más violencia a ver por favor explíqueme eso yo no lo entiendo y lo peor es que los solapen caray que los tengan ahí en el senado simpatizantes de napoleón gómez urruti adheridos al sindicato nacional de trabajadores mineros metalúrgicos y similares llegaron ayer con piedras y palos a las instalaciones de la sección 288 del sindicato nacional democrático de trabajadores o sea sus contrarios digamos a nivel sindical pero llegaron a agredirlos con piedras y palos unos 150 napistas del ciento del sindicato nacional minero se armaron con piedras y palos ingresaron a las instalaciones de la sección por la fuerza para retomar una asamblea que había quedado pendiente desde el 5 de septiembre del 2008 en la que se retiraron en aquel entonces porque su líder napoleón gómez urruti enfrentaba acusaciones enfrentaba enfrenta acusaciones por el robo de 55 millones de dólares esto fue en monclova tuvo que llegar la policía tuvieron que desalojar a unos chavos de un conalep ahí al lado del que necesidad y dónde está la cabeza por favor dónde está el criterio del senador gómez urruti que además el presidente de la comisión del trabajo en el senado de la república demandar a sus seguidores a generar violencia cuando lo que necesita el país y necesitan los estados y necesitan general pues es un ánimo de reconciliación en eso está trabajando el presidente lópez obrador empujando su elefante reumático es todo lo que dice este la dificultad que está enfrentando en materia de seguridad y tienen a este pelafustán ahí en el senado de la república este haciendo de las suyas o sea por todos lados por todos lados miren lo que busca de fondo gómez urruti es generar un ambiente de terror en coahuila en monclova porque tiene toda la intención de que vengan inversionistas extranjeros hindúes canadienses y estadounidenses a comprar altos hornos de méxico por la bronca que en la que está metido el dueño de altos hornos de méxico el señor ansira que está en la cárcel por otras broncas que tiene que atender no pero gómez urruti tiene ganas de que de adueñarse de altos hornos de méxico y entonces para que no haya otros compradores genera terror esas son las partes que no no termino yo no termino de entender cómo cómo hacerle ayer renunció finalmente carlos romero de champs al frente del sindicato de petróleos mexicanos 26 años al frente de ese órgano sindical con todas las historias de corrupción que se puede usted imaginar con una historia de enriquecimiento ilícito brutal hay dos investigaciones en contra de carlos romero de champs y su familia ayer la unidad de inteligencia financiera confirmó que sus cuentas bancarias no están congeladas qué pena que hayan tenido que confirmar eso porque eso quiere decir que puede seguir sacando dólares si no es que ya lo sacó carlos romero de champs ayer con la cara dura que le caracteriza dijo que dejaba la dirigencia porque no había condiciones este pues no ya no están sus compinches del pri en el gobierno y por tanto efectivamente ya no tiene condiciones no para seguir lo que haciendo lo que por años hizo esta mañana el presidente lópez obrador es cuestionado sobre la posibilidad del escenario aunque niega el presidente lópez obrador que su gobierno haya presionado para que romero de champs presentara su renuncia le han preguntado al presidente si es quizá el momento para comenzar un relevo de líderes sindicales que llevan ahí un cuarto de siglo algunos más el de los ferrocarriles el del sindicato de telefonistas el sindicato de los mineros con gómez urrutia etcétera esto fue lo que dijo el presidente de lo que desde su punto de vista porque dijo no se puede meter en la vida de los sindicatos tendrían que hacer los líderes sindicales lo escuchamos lo que se hizo en el caso de la corte ahora en el sindicato a ver tienen cuentas pendientes o hay denuncias los servidores públicos los dirigentes sindicales no involucrar a la institución sino hacerse a un lado pedir licencia o renunciar y enfrentar el tema personal en la fiscalía bueno pues le tomamos la palabra al presidente y ojalá se la tomen varios líderes sindicales no sobre todo y y funcionarios o sea si don manuel bar le tiene denuncias en su contra es porque no presenta solicitud de renuncia o de licencia se separa del cargo para enfrentar las investigaciones porque si este señor de los ferrocarriles tiene la misma condición porque no porque si o gómez urrutia no si le debe 55 millones de dólares a los trabajadores mineros que le robó hombre que renuncie al sindicato que pida licencia como senador y que se vaya a atender las quejas eso sería realmente un cambio importante la pregunta es irá a suceder tengo mis dudas pausa volvemos con más y y y y y y y